hola mi nombre es jenny y soy dana y bienvenidos a nuestro canal holis el dia de hoy les queremos traer un vlog porque venimos a disfrutar el dia este solazo para que vean lo que hacemos el dia de hoy venimos aqui a Rosarito Tijuana, Baja California venimos aqui a una cabaña que rentamos y la verdad esta super bonita porque esta haciendo mucho calor se antojaba la divertida y todo y nos venimos nosotros aqui en familia y venimos a disfrutar el dia porque esta haciendo un solazo exactamente y ahorita les vamos a mostrar como se ve aqui esta cabaña esta super bonita y asi esta el lugarcito esta super chiquito y aqui esta la alberca super grande y alta aqui esta la dana aqui esta el turbo turbo y aqui estan los chicos digan hi y aqui estan las palapas los baños y para hacer camisada aqui esta mi cuñado ay la cara y aqui adentro tiene la rocola super chevere si osea esta super como de aqui osea lo rentas y pues ya te das todo esto y mira tienes ve free ve free donde vas a reparte que tienes re free aqui les vamos a mostrar y aqui tenemos unas cositas que son papitas, mas que chariadas al rato vamos a hacer macarnia y por dentro vamos a jugar y estar aqui un rato hay que enseñar como jugamos bolivar hacia abajo nos vemos los nos vemos Miren aquí tengo mi perrita, ella es la mamá, miren como ustedes ya conocen al turbi, es bien travieso, adivinen qué, aprendió a nadar! No es cierto, ella sabía nadar, él ya sabía nadar. Hice algún clip del turbo nadando, y de las mamás. Turbo, 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 turbo. Dale mamá! Dale mamás! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Toma! ¡Ahí te va! ¡Te veo! ¡La cara! ¡Ave ese viejito! ¡Ah! ¿Estás viendo? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Holi! ¡Soy yo! Y solo quiero decir que perdón Por hacer y mencionar A TikTok como mil veces En este video así que ¡Bye! ¡Avacate! ¡ YOUR Huerzo! ¡Ay! ¡Oh! Voy a llegar a la manguera y los voy a buscar. El niño de la calle, turbo, el niño de la calle, la gente grabó a todos pero ella no se meten. Ya me salí porque está haciendo un churronal de frío medio y pues me da mucho frío así que no me quiero meter. ¡Curva, ve! Mira, ¿me acabó el mes? Mira que vio que vio. ¡Curva! ¡Curva! ¡Curva, ve! ¡Curva, ve! ¡Curva! 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 Y aquí vamos a hacer... ¿Qué está haciendo Chucho? Abochulis. 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 Hey, ¿cómo voy a usar esto? Chucho, ¿cómo voy a usar el cuchillo? Y el Brandon... No sé qué está haciendo... Corta la cebolla. Pues... No sé cómo cortar la cebolla. Corta la cebolla. Este es el grupo de gente curada aquí. Y voy yo allí. Esa es gente curada. Esa es gente chafa. La de allí es gente chafa. Es gente chafa. Es gente chafa y esos son chefs. ¿Escucharon? Gente chafa. ¿Escucharon? 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 No. No quiere saber nada de nosotros porque está tomando el sol ahí en la esquina. Le vale. Sí, papá. Dice ellos... Yo quiero estar acá a gusto. Sin que nadie me moleste. Pues ahorita mira... Así va la comida. Miran bien rico. Un aguachile. Y los niños ahí están. Y nosotros haciendo nada. ¿Cómo? Aquí vamos a prender aquí el carbón para la carnita asada. Para la carnita asada. Carnitacita. 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 Carnitacita asada. No, no, no. No voy a echar todo el carbón. Y pues así va el día. Miren bien bonito para allá para el cerrito. ¡RCREDIOS! ¿Estás listado para hacer el trombón? ¿Estás listado para hacer el trombón? Estás listado para hacer el trombón ¿Estás listo para hacer el trombón? ¡Está tratando! ¡Turbo! ¡Tú toques, turbo! ¡Turbo! ¡Dé tu vuelta! ¡Puedes aquí seguir! ¡Ahhh! Sí, la verdad, ya está haciendo un calor, ¿no, Nerita? Sí... Pero las albercas están un poco frías. Yo no me quiero meter, ya está muy helada y yo soy bien fría lenta, yo no me quiero meter. Pues sí. ¡Ahhh! ¡Mami! 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 ¡Ey! 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 ¡Oh! ¡Tenía su trabajo! Y como pueden ver, nosotros ya terminamos de comer, ya no hay carne. Y ya los niños se volvieron a meter ahí en la alberca, miren ahí están. Pero yo no me quiero meter a bañar porque ya está muy fría y no me quiero. Y aquí está la Jenny. ¡All these apples! ¡Qué eres! Oiga señor, ¿a dónde vas señor? En el cuarto. Oye, es mi hijo. ¡Señor! ¡Sálgase de aquí por favor! ¡Señor! ¡Ella jugando soccer! ¡Búrlelo, búrlelo! ¡Búrlelo, búrlelo! ¡Búrlelo, búrlelo! ¡Búrlelo, pues! ¡Es la señora profesora! ¡Ay! ¡Ay! ¡En qué padre! ¡Sí! ¡Sí, no, es así babe, se asestina! ¡No, es así es así. ¡Prézame eso! ¡Es a mis canetines! ¡Babe, es así! ¡Mira, mírame! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Sombre Strux! 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 Nosotros ya estamos rejuntando aquí porque ya nos vamos a ir en un ratito más! Estamos aquí rejuntando, miren, ya está casi todo limpio, estamos dejando aquí limpio. ¡Holis! Pues, como pueden ver, pues ya es el siguiente día, y ayer solo terminamos de rejuntar todo y nos fuimos y nos venimos aquí a la casa, pero pues terminamos súper cansados, la verdad se nos olvidó terminar el video, pero pues espero que les haya gustado nuestro mini vlog de lo que hicimos ayer y denle like y suscribirse aquí abajito y nos vemos en un próximo video. ¡Bye!